Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo documental, otra vez el tema de hoy lo eligieron ustedes por medio de una encuesta en la que triunfó Call of Duty Black Ops 1, por lo que estaremos hablando sobre la guerra fría que tiene lugar en el universo Black Ops, vamos a abarcar toda la información, historia y desarrollo que tuvo este conflicto, tenemos dos muy buenos juegos en los que podemos ver bien extendido este periodo histórico de la saga, además de otras cosas, así que tenemos mucho que tratar, antes de empezar vayan pensando por favor en el próximo documental que les gustaría ver, y además muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo esta serie, es increíble que hasta el documental de Call of Duty Ghost haya tenido tantísimo apoyo, así que seguiré trayéndoles lo mejor, y ya sin más dilación, comencemos con el documental. Para entender el conflicto tenemos que entender su contexto histórico y sus detonantes, la guerra fría comenzó prácticamente con el fin de la segunda guerra mundial, ya que con la caída de Alemania y sus aliados, además de la gran devastación que sufrió el resto de Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética se alzaron como las grandes potencias dominadoras del mundo, extendiendo su influencia básicamente a todo el globo, lo que generó una guerra fría, sin enfrentamientos directos entre ambas naciones, al menos no declarados o oficiales, que llevaron varias décadas, en las que ambas potencias intentaban aumentar su control y convertirse en los reyes indiscutibles del mundo, este conflicto se llevó a varios planos, como el científico por ejemplo, muestra esto es la carrera espacial, aunque también tuvo representaciones más bélicas, como las guerras de Corea y Vietnam, este conflicto nunca terminó de estallar, pero el peligro de una tercera guerra mundial que acabara con el mundo entero era latente, debido a las múltiples escaramuzas que se llevaron a cabo y como dije, la participación de ambas potencias en conflictos que se fueron dando en varias partes del mundo para tratar de ampliar su influencia. El conflicto que el juego nos muestra tiene como comienzo recién terminada la segunda guerra mundial, ya que vemos como el ejército rojo seguía persiguiendo al remanente de los ejércitos alemanes, esto llevó a un batallón muy especial al círculo ártico, donde estaban persiguiendo a un general alemán importante, ya que este era un científico, los rusos encargados de esta misión eran encabezados por figuras prominentes dentro del ejército rojo, tales como Víctor Reznov y Dmitry Petrenko, quienes eran conocidos como los héroes de Berlín, dado que ellos encabezaron las tropas que dieron por terminada la segunda guerra mundial en la capital alemana, además de ellos, iban dos generales rusos llamados Lev Kravchenko y Nikita Dragovich, quienes tendrán un rol fundamental en la guerra, los rusos batallaron fieramente acabando con los alemanes, hasta llegar al general, lo que no sabían los soldados, era que los planes de sus generales eran algo más enrevesados de lo que podían creer, los generales planeaban usar a Friedrich Steiner, el general alemán, para que los llevara hacia un arma desarrollada por los alemanes, se trataba del proyecto Nova, que había sido hundido en un barco alemán que encalló en esta zona, el Nova 6 era un arma química, que si entraba en acción garantizaría la victoria de Alemania y una muerte horrible para los aliados, los generales rusos pretendían usar estas nuevas armas químicas para empezar a ganar de manera aplastante la guerra contra los Estados Unidos, masacrando a la población americana para convertirse en los líderes mundiales absolutos, los generales necesitaban hacer pruebas para ver si el gas seguía sirviendo, por lo que los muy enfermos recurrieron a usar a sus propias tropas, sus propios soldados, sacrificados solo por los intereses de estos generales que querían destruir América, afortunadamente unos comandos británicos que estaban enterados de las operaciones aparecieron para asaltar el barco, buscando asegurar la valiosa herramienta que es el Nova 6, entonces se dio una batalla de tres frentes, en la que luchaban los rusos que obedecían las órdenes de Dragovich, los británicos y los soldados rusos que fueron traicionados y estaban renegados, estos últimos fueron quienes se impusieron ya que lograron derrotar a muchas tropas tanto rusas como británicas, y plantaron una carga explosiva en un cohete V2 que tenía el submarino, el cual detonó con los rusos traicionados afuera, y lograron hundir el barco con todo el cargamento de Nova 6, de esta manera retrasaron mucho los planes de Dragovich y sus aliados, ya que al perder ese cargamento sería muy difícil que encontraran una manera de usarlo, así que tardarían mucho en empezar a crear más y más gas Nova como para ganar la guerra, mientras lo hacían, Dragovich y sus aliados aprovecharon para atar algunos cabos sueltos, como el mismo Viktor Reznov y los rusos traicionados que se aparon del barco, a los cuales capturaron y enviaron a un terrible campo de trabajo en Rusia, además de esto siguieron buscando los restos del Nova 6 para poder replicarlo y empezar a producirlo en masa, y, como última parte de su plan, estaban capturando soldados norteamericanos para infiltrarlos y usarlos para sus planes de desestabilizar los Estados Unidos, por medio de un programa con el cual capturaban, torturaban y haciendo uso de diversas cirugías y operaciones, le lavaban el cerebro a los americanos y los devolvían a sus filas, para utilizarlos como agentes durmientes. Es en este contexto en el que comienza el conflicto que nos muestran las entregas, El conflicto de los Juegos comienza a desarrollarse en medio de la Operación 40, una operación secreta de la CIA con la cual pretendían derrocar jefes de Estado de América Latina, que no eran muy afines a las políticas americanas. El evento más importante de esta operación fue la invasión de la Bahía de los Cochinos, una invasión en la que participaron muchos exiliados cubanos y soldados americanos, con el objetivo de camuflar una operación de asesinato directo al dictador Fidel Castro. Los encargados de cumplir esta orden fueron varios efectivos de la CIA, un escuadrón especial, mejor conocidos como los Black Cops, soldados que ante el ojo público no existían, hombres destinados a cumplir misiones clasificadas, básicamente misiones de las que no saldrían con vida. Para esta misión fueron designados los agentes Alex Mason, Frank Woods y Joseph Bowman, quienes con ayuda de soldados cubanos se introdujeron en la hacienda de Fidel Castro, directo a su habitación para asesinarlo. Los americanos lograron esto y después de una turbulenta escapada, la mayoría del equipo logró huir del país con ayuda de los cubanos. Pero uno de los Black Cops se quedó a cubrir la salida de los demás, Alex Mason, quien fue capturado por los mismísimos Nikita Dragovich y Lev Kravchenko, acompañados de Fidel Castro, ya que el que había sido asesinado era un doble, dado que Castro ya anticipaba su intento de asesinato por parte de los americanos. Entonces Castro entregó a Mason a Dragovich como un regalo por su alianza, para que lo utilizaran en el proyecto de lavado de cerebro. De esta manera lo enviaron a Vorkuta, al mismo lugar al que enviaron a Víctor Reznov, con el fin de que Steiner le practicara el lavado de cerebro y lo convirtiera en uno de sus agentes. Mason sería fundamental, ya que por su alto rango podría acceder más fácilmente a un objetivo del calibre del presidente John F. Kennedy. Pero con lo que los dos rusos no contaban, era que Reznov, quien ya estaba más de una década sobreviviendo en Vorkuta, se enterara de los planes de estos y decidiera intervenir, encontrando en Mason una oportunidad para obtener su venganza. Reznov se metió en el proceso en el que le daban las órdenes a cumplir a Mason, y si bien no retiró las órdenes de acabar con Kennedy, ya sea porque no le importaba, porque lo consideraba necesario, o por lo que sea, lo que sí hizo fue darle a Mason sus propias instrucciones, en forma de su propia conciencia viviendo dentro de Alex. Las órdenes eran sencillas, Dragovich, Kravchenko y Steiner, todos ellos debían morir. Los rusos seguían por su lado, trabajando con los agentes durmientes y en la producción del Nova, pero Mason y Reznov seguirían su misión. La prioridad de Reznov era que Mason escapara de Vorkuta y que pudiera seguir su plan, por lo que organizaron una revuelta en la prisión con meses de planeación, dando lugar a su escape. Reznov se aseguró de que Mason escapara en un tren para que volviera a América, y él se las arregló para salir por su cuenta y escapar también, pero cortando el contacto con Mason para no interferir en su misión, y quizás retirándose a vivir una vida más tranquila. Mason por su parte se reincorporó a la CIA, donde fue asignado con un nuevo compañero, Jason Hudson, otro agente de élite. Aquí el presidente Kennedy solicitó expresamente a Mason para darle las órdenes de asesinar a Dragovich, entonces Mason pudo reincorporarse al equipo de Frank Woods. La primera misión del equipo fue de nuevo infiltrarse en territorio de la Unión Soviética, con el fin de destrozar el programa espacial soviético y eliminar a los miembros de un programa conocido como el Grupo Ascensión, el cual era básicamente alemanes supervivientes de la guerra a quienes se les había dado asilo en Rusia, siempre y cuando ellos aportaran a sus programas con sus conocimientos avanzados. En esta misión el equipo de Mason y Woods trabajan con Gregory Weaver, un soviético que trabaja para la CIA como doble agente. Este logró infiltrarse en la organización de Dragovich, llegando a trabajar con el mismísimo Lev Kravchenko, quien descubriría la traición, por lo que lo torturaría. Entonces el equipo tendría dos misiones, la primera sería rescatar a Weaver, nunca dejaban a ningún hombre atrás, y claro, también debían acabar con el proyecto espacial. Para lo primero se infiltraron en las instalaciones y llegaron hasta Weaver, lo cual les tomó tiempo y los hizo llegar tarde, ya que un cohete ruso despegó, por lo que tuvieron que tomar decisiones drásticas, volarlo en pedazos junto con el equipo científico. Después de esto persiguieron a Kravchenko para que los llevara con Dragovich, pero este se escapaba, así que destruyeron la limusina en la que iba, dándolo por muerto. Posterior a esta misión, pasaron cinco años en los que el equipo de Mason tuvo muchas misiones, tanto en grupo como de manera individual, y en esto ocurrió un suceso muy importante para la historia de este conflicto, ya que a finales del 63, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, presuntamente a manos de Lee Harvey Oswald, un ex miembro de los Marines. En realidad nunca se supieron los motivos que tuvo Oswald para asesinar al presidente. La cosa es que tenemos registros de que Mason, quien recordemos recibió órdenes de asesinar a Kennedy, estuvo cerca del presidente el día de su asesinato, y además conspirando con el mismo Oswald. Así que no es de sorprender que Lee Harvey, al igual que Mason, quien sabe cuántos más agentes durmientes participaran de este magnicidio. Afortunadamente para Mason, la CIA de momento no se enteró de sus nexos con Oswald, y su participación en la operación, al menos no de momento. Tenemos que avanzar al año de 1968, donde después del asesinato de Kennedy y de muchísimas misiones, Mason se reunió con Hudson y con su equipo en Kizan, Vietnam, dado que tenían que pasar por ahí para llegar a la ciudad de Hue, donde la CIA había hecho contacto con un supuesto desertor de la Unión Soviética, quien les daría información sobre Dragovich. Pero antes de llegar a Hue, Kizan estaba en problemas. El avance del Vietcong era brutal, por lo que Woods y el resto del equipo decidieron quedarse a apoyar a los Marines y repeler un poco los embates vietnamitas, teniendo una verdadera experiencia de la guerra de Vietnam. Después de Kizan, Hudson se separó del equipo, ya que la CIA hizo contacto con otro elemento importante de la operación de Dragovich, por lo que fue a otra parte, pero de eso hablaremos más adelante. El equipo de Mason y Woods llegó a Hue, donde la batalla era muy fiera. Tuvieron problemas para llegar con el desertor, pero cuando lo lograron, Mason encontró que estaba muerto. Afortunadamente, pudo hacerse con la información, por lo que la misión no había sido del todo inútil. El problema es que gracias al lavado de cerebro alterado que le había practicado Víctor Reznov, Mason siempre tuvo a la conciencia de Reznov consigo, algo que lo afectaría profundamente más adelante. Y mientras Woods y los suyos operaban en Hue, Hudson fue mandado a Coulon, Corea, en compañía de Gregory Weaver, para capturar e interrogar al Dr. Daniel Clark, un científico inglés que había estado trabajando con Dragovich en el desarrollo y producción a gran escala del gas Nova. El par tiene problemas para sacar al doctor de Corea, incluso termina siendo asesinado al final de la misión, pero este les da información suficiente sobre otro programa crucial para Dragovich, el de los agentes durmientes. La información de Clark decía que en el monte Yamantau, territorio de la Unión Soviética, había una instalación desde la cual Dragovich y sus hombres trabajaban en el gas Nova 6 y sus proyectos. Entonces, Hudson sería mandado allí para destruir la instalación. Pero antes de ir con eso, el equipo de Mason avanzó en Vietnam, y durante una misión de búsqueda y destrucción de un campamento del Viet Cong, el helicóptero es derribado, por lo que su misión se complica. Pero siguen avanzando, y tras plantar explosivos en puntos estratégicos del campamento, el SOG ataca, descubriendo en medio de la demolición del campamento, una entrada enorme a la red de los túneles de rata del Viet Cong. Entonces, Mason entra con Swift, otro miembro del SOG, quien sufrió las consecuencias de las alucinaciones de Mason, ya que el escuchar a Mason hablando solo lo hizo distraerse, y un miembro del Viet Cong aprovechó esto para matarlo. Entonces, Mason tuvo que avanzar por sí mismo por los túneles para descubrir a dónde llegaban, descubriendo así un puesto de operaciones de Kravchenko, en el que encuentra una grabación del mismo LED, relatando los efectos del gas Nova 6, explicando la existencia de una cepa que funciona en climas cálidos, y también ordenando que se le comunique el éxito de la investigación de Steiner, por lo que ahora entienden lo crítico que es detener estas investigaciones, así que el SOG se pone en modo implacable. Un avión soviético que traía un cargamento de Nova 6 es derribado, por lo que el equipo de Mason se abre camino hacia él para recuperar el cargamento, pero fracasan estrepitosamente en el intento, ya que Kravchenko se les anticipa y los captura, junto con el cargamento. Es por estas fechas que aparecería un personaje importante, aparte de los protagonistas, Russell Adler, quien también estaba con el MAC SOG para investigar la actividad soviética en Vietnam, específicamente la de alguien conocido como Persis, que de momento solo era un rumor, hasta que Adler pudo confirmar la existencia del tal Persis, de quien no logró conseguir más información, y este Russell Adler desapareció del radar por un tiempo también, pero será importante para más adelante. Mientras tanto, Hudson y Weaver siguieron con sus avances, ya que sin Mason tendrían que destruir las instalaciones en el monte de Yamantau ellos solos, con el objetivo de detener a Steiner, pero en medio de la misión, Hudson recibe una transmisión del mismo Steiner, solicitando reunirse con él en la isla Renacimiento, ubicada en el Mar de Aral, dispuesto a darles información sobre una emisora de números que envía instrucciones a los agentes durmientes de Dragovich para liberar el Nova 6 en múltiples ciudades estadounidenses, todo con el fin de un trato especial y que no fuera condenado. Por otra parte, el equipo de Wood sufrió bajas, pero logró escapar de su cautiverio, y teniendo la oportunidad fueron a cazar a Kravchenko, el equipo de Mason lo logró y presuntamente acabaron con la vida de Kravchenko, a coste de la del sargento Frank Woods. Entonces, desolado por la pérdida de su amigo y guiado por la conciencia de Reznov en su interior, Mason se dirigió por su cuenta a la isla Renacimiento para acabar con Steiner, usando como cubierta un ataque llevado a cabo por fuerzas estadounidenses y de la CIA, entre los que estaban Jason Hudson, como cobertura, ya que estos tenían el objetivo de asegurar a Steiner. Mason batalló fieramente él solo con uñas y dientes para colarse en las instalaciones, asesinando científicos, spetsnas y entrando a la sala de Steiner para asesinarlo, mientras que Hudson y Weaver también avanzaban por la isla, pero no lograron llegar a tiempo para detener a Mason, y ahora sin Steiner no tenían información sobre la emisora de Dragovich y no podían detener la liberación del gas Nova 6. Y en paralelo con la invasión a la isla Renacimiento, ocurrió otro suceso importante que va a tener repercusiones de aquí a unos años en el futuro, ya que durante la operación, los americanos capturaron a varios altos mandos del ejército de Dragovich, entre los que se encontraba Víctor Kuzmin, alguien a quien el propio coronel Lev Kravchenko asignó a administrar las instalaciones de producción del Nova 6 en la isla. Kuzmin fue capturado e interrogado por el mismo Russell Adler, el tipo que les mencioné antes que estaba tras la pista de un tal Persis, que también cobrará importancia más adelante. El caso es que Víctor perdió un ojo en el interrogatorio, pero solo se divulgó su nombre y su rango. Después de esto fue recuperado por Kravchenko, quien lo despojó de su rango por no haber podido repeler la operación de la CIA, y lo envió al Petropavlos Gulag, un gulag en Rusia que ya hemos visto en otro universo, y ahí se quedaría un largo rato. Volviendo con Hudson y Weaver, lograron capturar a Mason e interrogarlo, para tratar de desencriptar los números o encontrar la emisora y detener el plan de Dragovich, pero Mason no tenía idea de ningunos números, lo único que hizo fue relatar todas sus misiones que tenían que ver con Dragovich, confundiendo la versión de Reznov de su conciencia con la real, por lo que Hudson lo soltó para intentar que recobrara la conciencia. Mason batalló un poco, pero finalmente se hizo consciente de lo que había hecho, por lo que pudo adentrarse en su mente y encontrar la clave de todo, la emisora, que era ni más ni menos un barco en el Golfo de México llamado Rusalka, el cual las fuerzas americanas fueron a atacar con todo lo que tenían, con el objetivo de destruir la nave y la base bajo agua. Es aquí donde Mason y Hudson finalmente se encuentran con Dragovich, por lo que Mason, obedeciendo las órdenes tanto de su presidente como las del ruso en su mente, asesinó a Dragovich ahogándolo antes de la destrucción de la base, escapando de la misma y reuniéndose con Weaver, declarando la victoria. Pero Mason seguía siendo atormentado tanto por los números en su mente como por Dragovich, quien en su última conversación le insinuó que fue él quien asesinó al presidente Kennedy. El conflicto seguiría durante la siguiente década, teniendo como protagonista a Persis, ya que durante los años de las operaciones de Dragovich, un oficial de inteligencia militar radical dentro de la Unión Soviética perdió la fe en sus líderes, incluido Dragovich y Kravchenko claramente, creyendo que estos eran demasiado débiles, además de que el propio estado soviético pronto correría riesgo de ser consumido por la influencia de Occidente. Es por esto que asumió el liderazgo de una red de espionaje internacional extremista y rebelde, que no respondía al gobierno ni a nadie, sino que solo velaba por sus intereses y los de su madre patria. Esta organización se mantuvo en secreto bajo el nombre en clave Persis, con el objetivo de socavar el poder de Occidente y establecer a la Unión Soviética como la líder suprema de todas las naciones del mundo. Persis estuvo durante años reuniendo fuerzas, recursos, hombres con voluntad para llevar a la madre patria a lo más alto. Es en este contexto en el que a inicios de los años 70, Persis encontró a Víctor Cosmin en el Gulag, donde halló a un hombre destrozado, que cuestionaba su lealtad a un estado que lo había traicionado, similar a Víctor Reznov. Pero entonces, impulsado por el odio tanto hacia Adler como hacia Kravchenko, Cosmin se mostró receptivo a la visión que tenía Persis de una gran Rusia, así que puso todos sus conocimientos sobre el gas Nova 6 al servicio de esta organización. Mientras tanto, descubrimos que Woods no había muerto durante su batalla en Vietnam, por lo que se reunió de nuevo con Mason para seguir haciendo misiones. Woods siguió en Vietnam haciendo operaciones de demolición de objetivos importantes. Mason fue mandado a la Alemania Oriental a recuperar efectivos que habían sido capturados, interrogar a determinados objetivos. Y también posteriormente Woods fue mandado al monte Yamantau, para investigar sobre la resurrección del proyecto Nova que estaba llevando a cabo Persis, claro, sin que los americanos lo supieran. Y este no obtuvo mucha información al respecto, pero igual siguió completando misiones como detener el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales o recuperar agentes que estaban siendo capturados. Por su parte, Mason sería asignado a unas misiones en Nicaragua y Afganistán, donde tendría que cubrir la salida de un agente que estaba negociando con el cartel, y que tenía nexos con la KGB, y también de muyahidines estratégicos para ganar la batalla en el Medio Oriente. Mientras tanto, agentes de la CIA seguirían investigando los nexos de la KGB en Latinoamérica, dando con el patrón del cartel, un hombre llamado José Luis Menéndez, quien estaba dejando a los soviéticos hacer sus operaciones en su territorio, por lo que los americanos darían las órdenes de infiltrarse en su villa y asesinarlo, lo cual conseguirían. Pero los agentes de la CIA cometerían el error de sus vidas, ya que dejaron escapar con vida al hijo de José Luis, llamado Raúl, quien crecería para tomar el control del cartel de su padre, pero esto tendrá relevancia más adelante. El último de los sucesos relevantes durante esta década es la Operación Cariptis, una operación llevada a cabo por la División de Actividades Especiales y el MI6, para encontrar y eliminar a Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver a finales de los años 70. El objetivo de la operación era eliminar a Mason, ya que era considerado inestable mentalmente y por las sospechas de su participación en el asesinato del presidente Kennedy, generadas por la información que obtuvieron de él en el interrogatorio que le hicieron Hudson y Weaver, y también se debía eliminar a estos dos por el apoyo que le daban a Mason, y que en caso de confirmarse la participación de Mason en el magnicidio, estos dos lo habrían encubierto. Es difícil saber el resultado de esta operación, ya que en años posteriores Mason y Hudson siguen trabajando para la CIA sin problemas, el único que falta es Weaver, además el agente de la CIA, Ryan Jackson, que había sido asignado a esta misión, actuó como agente de campo por su cuenta, así que es probable que el destino de Weaver y el de este agente de la CIA se hayan cruzado, con un resultado fatídico para alguno de los dos. Ya iniciando los años 80, el equipo de Mason, Hudson y Woods es fusionado con el equipo de Russell Adler, que tiene varios operativos consigo, Adler había estado subiendo puestos en la cadena de mando hasta alcanzar un rango similar al de Hudson, por lo que fue un hombre de confianza al que junto con los demás, el presidente Ronald Reagan les asignó la misión de cazar a Persis, de quien cada vez más tenían información e iba asomando la cabeza, ya estaba cerca su plan de destruir occidente, por lo que el equipo tendría que detenerlo. La primera misión del equipo sería llevar a Mason, Woods y Adler para ir tras Kasim Havadi, quien no lo sabían, pero era parte de Persis. Los americanos batallaron en las calles en algún sitio de Países Bajos, corriendo tras Kasim, y cuando lo capturaron, lo interrogaron para que les diga dónde se encuentra Arash Kadibar, otro miembro de Persis. Entonces Kasim les habló de un aeródromo en Turquía, a donde van inmediatamente para tener un fuerte tiroteo en el que terminan capturando a Arash, quien le dice al equipo que el plan de Persis se encuentra en marcha y desea destruir Europa con bombas atómicas y culpar a los Estados Unidos, un plan brutal que acabaría con un continente que ni bien había salido de una guerra, ya se encontraba en peligro de otra. Aquí el equipo encuentra a un soldado que había sido traicionado por Arash, quien parecía importante y dado que les intrigaba saber por qué lo habría traicionado, decidieron llevarlo consigo para interrogarlo, debido a que debía tener información, y como esto no funcionó, decidieron practicar el lavado de cerebro por medio del proyecto NK Ultra y que luchara en sus filas, esto por la información que tenía, pero que no podían desencriptar. Luego de esto Mason y Wood son mandados a una operación en la que tendrían que capturar a un traidor de la CIA que estaba trabajando con Persis para montar una red de espías en Estados Unidos, y dado que son todos unos profesionales, lograron acabar con el traidor sin mayores complicaciones ellos dos solos. Mientras tanto Adler se dirigió a Alemania, ahora habiendo integrado al ruso al equipo y nombrándolo como Bell. El objetivo sería ir a Berlín del Este para ir a cazar a Krauss y Anton Volkov, miembros de Persis. El equipo se infiltra en el lado soviético de Alemania, y en medio del sigilo identifican a Krauss, luego se cuelan en su casa, inmovilizan a su mujer con dardos tranquilizantes e intentan ponerle un rastreador al maletín de Krauss, pero antes de nada Krauss noquea a Bell. Entonces descubrimos que había un traidor en el equipo, pero este no tiene mucha relevancia, y antes de que Volkov acabe con Bell, el resto del equipo entra en escena y mata a Krauss, y termina alcanzando también a Volkov. Luego de esto, Bell y Wood se infiltran en una base secreta de entrenamiento Spetsnaz, para conseguir información sobre la Operación Luz Verde. Tuvieron bastantes problemas para meterse en el complejo, donde descubren que lo que estaban haciendo eran campos de entrenamiento a medidas de un pueblo estadounidense, preparando una invasión que veríamos también en otro universo. El par seguía avanzando y llegaron al centro de mando, donde descubren que Persis está aliado con la Operación Luz Verde, dirigida por el mismo Jason Hudson, y que una bomba nuclear que estaban buscando es suya, es americana, por lo que Woods, Mason y Adler confrontan a Hudson, por lo que consideraban traición. Entonces Hudson les explica al equipo que la Operación Luz Verde fue una operación autorizada por el presidente Eisenhower, un programa secreto que puso bombas nucleares debajo de ciudades importantes de Europa, el contraataque ideal ante una invasión soviética, y una de esas bombas fue robada por Persis. En el 74, las bombas fueron mejoradas a bombas de neutrones, que pueden acabar con la gente sin dañar la infraestructura de las ciudades. El rastro de la bomba robada se perdió hasta que el equipo de Adler hizo avances en Alemania, y entendieron que si esa bomba detonaba por ahí, Persis conseguiría su objetivo de echar al mundo en contra de Estados Unidos, por lo que se pondrían a trabajar. Mason y Woods volvieron al campo de batalla, esta vez fueron desplegados en el monte Yamantau, a las mismas instalaciones que Hudson y Weaver destruyeron, en busca de un servidor que contuviera información sobre los agentes durmientes que hay por todos los Estados Unidos. Logran identificar el lugar del servidor, y una vez llegan, uno de sus aliados rusos, llamados Berikov, los ayuda a extraer el servidor mientras los muchachos lo defienden. Luego de esto, vuelven a la base y desencriptan la información que consiguieron Mason y Woods, descubriendo que Persis buscaba la base de datos sobre los agentes durmientes que tenía Dragovich en los 60s, pero Persis borró todos los nombres, así que tendrían que colarse en el cuartel general de la KGB, el único lugar donde estaba la información. Entonces Adler trabajó con su agente doble de confianza Berikov, que ya estaba trabajando en aquel cuartel general de la KGB, para que consiga una tarjeta del búnker, y puedan entrar a por la información de los agentes durmientes. La cosa es que el mismísimo Mikhail Gorbachev llama a una reunión a sus altos mandos, entre los que estaba Berikov, en la que nos encontramos con Lev Kravchenko, quien al parecer, al igual que Woods, sobrevivió a su enfrentamiento en Vietnam. Además, para esta reunión participa Imran Sakaev. En esta reunión se revelan que hay un topo. Nosotros somos el topo, cabe recalcar. Y por esto se restringen las actividades, y el único que tendrá una tarjeta de acceso al búnker será el general Charkov. Para conseguirlo, Berikov tiene que hacerse con la tarjeta como sea, ya sea asesinándolo, haciendo que lo capturen o como sea, y de esta manera darle acceso a Adler y a Bel, a quienes les consigue dos trajes de guardias para que entren en el recinto sin problemas. Es verdad que tuvieron problemas con uno que otro al tomando, y llegan finalmente a donde está el servidor con los datos de los agentes durmientes, y ya ahí empiezan un tiroteo brutal, en el que consiguen los nombres de los agentes durmientes, y salen de manera rocambolesca del cuartel general de la KGB. Ya con la lista en manos de la CIA, encontraron que uno de los agentes durmientes está relacionado con el proyecto Luz Verde, y sus actividades recientes en Cuba llevan al equipo a descubrir que los rusos tienen una instalación gubernamental en la que desarrollan el centro de actividad de Persus, donde claramente tendrán la bomba robada, lógicamente con el permiso del mismísimo comandante Castro, por lo que parte del equipo asalta las instalaciones de Persus, descubriendo que en vez de una, tenían muchísimas bombas, lo que devastaría a Europa completamente, pero además de descubrir esto, el equipo pierde un miembro en Cuba, y no tiene información del sitio desde donde se activarán las bombas, por lo que recurren a medidas desesperadas. Adler y su equipo borran el lavado de cerebro que le habían practicado a Bell, y lo ponen en contacto con sus propias memorias, las verdaderas. Entiende que trabajó para Persus, que es un soviético, hecho y derecho, que fue traicionado, que sabe todo sobre la activación de las bombas, por lo que en nombre de las vidas inocentes con las que Persus pretendía arrasar, decide decirle a Adler la verdad, confiando en él, para llevar al equipo entero y a una gran fuerza de americanos a Solovetsky, a un monasterio específicamente, desde donde Persus haría la activación. El equipo se mete a la fuerza en las instalaciones en una batalla contra el tiempo, donde arrasan completamente la base y logran detener la activación de las bombas, salvando a Europa de su total aniquilación. Pero dado que Adler consideró que tener a alguien como Bell en el equipo sería peligroso, con todo lo que le habían hecho y su pasado soviético, decidió eliminarlo para no dejar cabos sueltos. Entonces Persus se mantuvo en las sombras, planeando un nuevo movimiento hasta el día de su muerte por cáncer. Entonces el manto de ser el líder de su organización cayó sobre los hombros de su hombre de más confianza, Víctor Kosmin, ahora conocido bajo el alias de Stitch. Este tiene el plan de reactivar las instalaciones de la isla Renacimiento para la producción del gas Nova 6 y seguir con sus planes de dominación mundial, que implican bombardear Rusia en el proceso y Europa también, para que no intervengan en sus planes. Después de esto, Stitch captura a Adler y le devuelve el favor de hace años, torturándolo brutalmente, además de lavarle el cerebro, introduciendo números como Dragovich en Mason, mientras que el resto del equipo trataba de recuperar a Adler. Los hombres de Persus al servicio de Stitch hicieron varias operaciones. Primero se infiltraron en una base secreta en el monte Yamantau para recuperar más datos relacionados con el proyecto Nova de Nikita Dragovich, de un servidor similar al que recuperaron Woods y Mason. Entonces Stitch usa esto para intentar utilizar a los agentes durmientes en Verdanks, el escenario principal de la guerra, incluido Adler, quien asesinó a un gran número de agentes americanos por órdenes de Stitch. Entonces, dos semanas después, el equipo liderado por Frank Woods logra rescatar a Adler en Verdanks. Entonces, Russell sigue hablando con sus contactos para que manejen satélites de la CIA que interfieren con los números transmitidos. Más tarde, ya con Adler devuelta la acción, sin saber sobre el lavado de cerebro, otro agente de Persus lidera un asalto a la estación de satélites de la CIA en Sudáfrica, donde obliga a un operador bajo órdenes de Stitch a desorbitar dos satélites de la CIA, que terminan chocando en Verdanks y en Argelia. Entonces, Adler lidera un escuadrón para investigar el lugar del accidente del satélite en Argelia, donde a medida que se acercan al lugar, Adler ataca de manera imprudente y elimina a agentes de Persus. Recuperando una grabadora de datos de los escombros del satélite en el proceso, pero mintiéndole a su escuadrón, diciéndoles que no encontró nada. Esto llama poderosamente la atención del equipo principal, de Woods y Hudson, quienes contactan con Mason, que se había retirado a vivir en Alaska tranquilamente para cuidar de su hijo David, de 4 años para ese entonces. Mason se encarga de hacerle el proceso de limpieza mental a Adler, para que quedara limpio y los llevara a Stitch antes de que el ruso completara sus planes de liberar el gas Nova 6 en el mundo. Y ya con el equipo entero, todos van a Verdanks a detener a Persus, consiguiendo el objetivo. Y al final, Adler confronta a Stitch, quien le da un discurso conmovedor, recriminándole a Adler los crímenes de Occidente. Pero para nada eso justifica los crímenes que él pretendía cometer, por lo que Adler termina asesinándolo. Después de la crisis en Verdanks, el equipo se disuelve después de unas cuantas operaciones de las que no tenemos conocimiento. Hudson siguió trabajando normalmente con la CIA. Wood siguió batallando en el frente tanto en Vietnam como en otros escenarios. El paradero de Adler es desconocido para este momento, como siempre lo es. Y Alex Mason se retiró definitivamente para dedicarse a la crianza de su hijo David, debido al fallecimiento de su madre. Mientras tanto, el último soldado de Persus, la última persona que hizo parte de esta organización, estaba ganando influencia en su zona. Es verdad que no participó de la guerra en Verdanks, ni de la crisis de las bombas nucleares. Pero eso no quita que es el último hombre que llevaba los deseos de Persus. ¿Cuál era su nombre? Raúl Menéndez, el hijo de José Luis, al que la CIA hace tanto había eliminado. No tomaron en cuenta de que su hijo se volvería el nuevo capo de la zona. Y dado que perteneció a Persus, su alcance no era precisamente poco. Se estaba extendiendo y ganando poder. No tenía todavía un plan como tal de destrucción mundial, como si lo tuvieran los Persus anteriores a él. Pero sí que estaba en auge, por lo que Frank Woods y sus hombres fueron mandados a Angola, donde investigarían el rastro de Menéndez. Pero éste se les adelantaría y los torturaría de manera brutal, matándolos a todos y cada uno, menos a Woods. Y dado que sobrevivió, la CIA, por medio de Jason Hudson, fue a Alaska a buscar a Mason, el único hombre capaz de completar una operación de rescate de este estilo, para salvar a su hermano, dejando a David con la familia de Hudson. Mason se embarcó en esta aventura en la que estuvo trabajando con hombres en Angola para conseguir la ubicación de Woods, y cuando la tuvo, fue junto a Hudson para rescatarlo del deplorable estado en el que estaba. Débil, pero vivo. En el proceso, Mason se cruzó sin saberlo con Raúl Menéndez, un hombre peculiar, joven, con un aura distinta, al que intentó usar para salir del territorio enemigo, pero que se resistió, e incluso tuvo la oportunidad de matar a Mason. Pero Alex se antepuso a él y lo hirió de gran manera, dejándolo sin un ojo, y escapando del país en el proceso. Entonces Mason fue informado sobre Menéndez, su probable conexión con Persus, y supo que tenían que detenerlo. Así que junto con Woods empezaron a perseguirlo. Lo primero fue ir a Afganistán, donde los muyahidines reportaron rusos en su territorio, en su guerra. Así que Mason, Woods y Hudson, junto con aliados de la zona, apoyaron a los muyahidines y expulsaron a los rusos de su territorio, encontrándose en el proceso con un viejo conocido, Lev Kravchenko, quien sobrevivió a todo el lío de Persus, recordemos que él no estaba involucrado, y Sindragovich se dedicó a nada más que contrabandear armas, viendo el inminente final de su madre patria. El equipo lo interrogó y encontró que tenía nexos con Menéndez, dándole armamento, pero el encuentro con Kravchenko tocó viejas heridas en Mason. Los números volvieron, las órdenes de Reznov volvieron, pero cuando obtuvieron lo que necesitaban, Woods, sin más, lo ejecutó, eliminando de manera definitiva los números en la cabeza de Mason. La cosa es que los muyahidines con los que trabajaron eran aliados de Menéndez, por lo que le dieron una paliza al equipo y los dejaron a su suerte en el desierto. Y de manera aún misteriosa, alguien los sacó de allí, alguno de sus aliados, pero según Mason, fue el mismísimo Víctor Reznov quien los rescató. Y pese a que Woods no lo crea para nada, la teoría tiene sentido. Reznov es el único hombre sobre la tierra que pudo haber sabido de las operaciones de Kravchenko, y dado que sabemos que es un hombre implacable, probablemente nunca le perdió la pista ni a él ni a Mason. Pero claro, en el momento en el que Mason se volvió a cruzar con Kravchenko, el viejo Víctor tendría ya al menos 75 años, y estos al lado de los 66 que tenían Kravchenko, pues le representarían una clara desventaja, así que probablemente esperó a que Mason y su equipo lo eliminaran, sospechando de la traición de los muyahidines, apareciendo en el momento ideal para que Mason, a quien por tanto tiempo utilizó para completar su venganza, se salvara, ya que hubiera estado muy mal dejarlo morir a él y a su equipo ahí, ya que cumplió la misión a cabalidad, los deseos de eliminar a Dragovich, Kravchenko y Steiner fueron satisfechos, así que lógicamente Reznov estaba en deuda con él. Es verdad que en el juego vemos a Reznov como si nunca hubiera envejecido, pero esto quizás es una mala pasada de la mente de Mason, que estaba alterada por los números y por el calor del desierto, pero de que es probable que haya sido Reznov su salvador, lo es y mucho. Siguiendo con sus operaciones, el equipo trabajó con Manuel Noriega, un dictador panameño el cual les ofreció capturar a Raúl Menéndez, poniendo su ejército al servicio de los americanos, la cosa es que Noriega hizo esto solo para capturar a Menéndez y entonces liberarlo, para que este le debiera un favor, pero a Menéndez no le interesaba en lo más mínimo trabajar con él, por lo que intentaría asesinarlo, pero al escuchar los gritos de ayuda de su hermana Josefina, la única familia que le quedaba y que había sido gravemente dañada a la vez que la silla irrumpió en su casa para matar a su padre, pues Menéndez entró en estado de cólera y furioso acabó con todo soldado que se le pusiera enfrente, mientras que por otro lado, el equipo de Mason, Woods y Hudson avanzaban por el pueblo también para darle casa a Menéndez, sus caminos se cruzaron en la mansión de Raúl, que ya estaba en llamas, donde guiado por la furia y el rencor que tenía Woods hacia Menéndez, por lo que le hizo en Angola, abrió fuego sin pensarlo, mientras que Mason trataba de detenerlo y Hudson contenía a Menéndez, entonces Woods atacó a Mason y le arrojó una granada a Menéndez, granada que por intervención de Mason, terminó rebotando y entrando a la habitación de Josefina, donde asesinaría a la hermana de Menéndez y al mismo Raúl, esto presuntamente, siendo dado de baja erróneamente. Menéndez nunca tuvo nada personal contra Mason, Hudson o Woods, pero el asesinato de su hermana lo demolió, dejando a un hombre roto que solo buscaba venganza, así que pasó los siguientes tres años en bajo perfil, trabajando ahora sí con Noriega, todo fraguando una terrible venganza contra quienes se lo quitaron todo. Entonces Menéndez se dejó ver en Panamá y obligó a que Noriega se declarara en estado de guerra contra los Estados Unidos, lo que provocó que el presidente George Bush diera la orden de invadir Panamá para desmantelar sus fuerzas de defensa, mientras que por debajo de cuerda le dio la orden directa al equipo de Mason, Woods y Hudson de capturar y llevar a Noriega ante la justicia estadounidense. Pero todo esto era una cortina de Menéndez, quien apenas días antes del operativo estadounidense secuestró a David Mason, el hijo de Alex, y también a la familia de Hudson, quienes resguardaron al chico, además de que capturó al mismo Hudson para darle órdenes erróneas a Mason y Woods, todo bajo la amenaza de acabar con su familia, por lo que Jason accedió. Mason y Woods fueron desplegados en Panamá y completaron su operación exitosamente, dañaron la credibilidad de Noriega y lo capturaron, pero Hudson, ordenado por Menéndez, les dio la orden de cambiar su objetivo, dijo que desde arriba les dieron la orden de capturar a un objetivo nexo, Raúl Menéndez, todo esto para separar al par de amigos, Mason sería secuestrado por hombres de Menéndez, mientras que Woods subía a un piso franco para eliminar al supuesto Menéndez, con un rifle de francotirador, esto mientras era acompañado por Noriega, pero en realidad estaba ejecutando a su propio amigo y hermano Alex Mason, al descubrir la verdad, Woods intentó asesinar a Noriega inmediatamente, pero Menéndez hizo aparición, más desquiciado que nunca, y atacó a Woods con una escopeta, dejándolo inválido, destrozándole las piernas, llevándolo a un lugar seguro, donde tenía capturados a Hudson, a David y al cadáver muerto de Alex Mason, entonces en forma de ajuste de cuentas, Menéndez asesinó a Hudson, quien decidió dar su vida por su amigo, y el hijo de su amigo, pese a tener familia, y Menéndez en un acto de tortura máximo contra Woods, lo dejó vivir, habiendo traumatizado de por vida al hijo de su mejor amigo, dejándolo lisiado, y además con la culpa de haber asesinado a Alex Mason. Este es el final de la historia que nos cuentan los juegos de la saga Black Ops, y este es un final muy amargo, ya que con Adler en un paradero desconocido y viendo el final del equipo de Mason, Woods y Hudson, podemos decir que si bien Estados Unidos ganó la guerra, ya que años después cayó la Unión Soviética, esta batalla personal entre el grupo de Adler y el de Persis, que se sostuvo por más de 20 años, fue ganada de manera aplastante por Persis, que pese a perder a todos sus miembros a lo largo de los años, el último de ellos logró completar la tarea que los otros no, asesinando al equipo de Mason, y años más tarde poniendo en jaque al mundo entero, ya no bajo los ideales de una gran Rusia, sino bajo los ideales de la destrucción de Occidente. La cosa es que este es el primer round de lo que conocemos como Guerra Fría, ya que la segunda parte tendrá que ser peleada por alguien que pagará los pecados de sus padres, y le dará un nuevo curso a este conflicto.